Tenemos el segundo caso y nos los envía Elvia Castro del conjunto residencial Parque Playa en Miranda. Elvia quiere saber si puede cobrarse una cuota igual para todos los copropietarios y no en proporción a las alícuotas. Ella nos explica que es propietaria de un apartamento vacacional en el estado de Miranda y que en este momento se requiere aprobar unos recursos o una cuota adicional para hacer algunas reparaciones que son urgentes. Esta cuota va a ser cargada en el aviso de cobro del mes siguiente y ella lo que quiere averiguar es que si en asamblea de propietarios se cobra o se establece en forma lineal para todos los apartamentos y no por alícuotas, si esta actuación estaría en contra de la ley. Y a qué se estarían ellos arriesgando en el caso de que existan personas que no estén de acuerdo con esto. Esto es interesante porque tiene mucho que ver con lo que hablamos Enrique Herrera y yo de las situaciones puntuales que se presentan y que son extraordinarias. Y aquí hay dos alternativas. Si es una reparación urgente, urgente, que no requiera, no dé oportunidad de consulta porque de no hacerse pueden causarse daños a futuro, pues sencillamente tenemos que empezar la reparación y notificar a los propietarios lo que está ocurriendo diciéndole que ya se empezó la reparación porque no se podía esperar. Si hay forma de tomar la decisión en asamblea o por la vía de la carta consulta, pues obligatoriamente yo tengo que ceñirme a lo que establecen los artículos 12 y 7 de la ley de propiedad horizontal. El artículo 7 dice que a cada apartamento se le atribuye una cuota de participación con relación al total del inmueble y es a la que usted ve que está referida en centésimas. Y ese mismo artículo dice que esa cuota sirve de módulo para participar ese apartamento o para determinar cómo participa en las cargas y en los beneficios por razón de esa comunidad. Eso es lo que dice el artículo 7. Y el artículo 12 señala la obligación de los propietarios de contribuir con todos esos gastos comunes, en todo o en parte, a ellos se les ha sido atribuido. Esa es la obligación del propietario de cumplir con su pago y hacerlo en la lista. Eso es el deber ser. Si ustedes establecen una cuota, una cuota plana para todos, puede ocurrir que la persona que no desee pagar o que quiere buscar como excusa para no pagar, alegue que esa decisión ha sido tomada en contra de la ley y posiblemente en contra del documento de condominio. Y pueda llevar la nulidad de esa decisión tomada, aun y cuando sea tan necesario. Entonces, yo les recomiendo que evaluemos si se puede aplicar el artículo 21, que es mandar a hacer la reparación con el dinero que exista y para no perder el tiempo y no perder que se causen más daños. Y hacer valer, demostrar que es un acto de urgente conservación y que no requería o no tenía tiempo de hacer la consulta necesaria. Y si no, conversar con todos los propietarios, porque a veces una cuota, cuando se establece, hay una solidaridad, una distribución, como un aporte voluntario. La situación es diferente. Yo puedo decirle a los vecinos, bueno, necesitamos un aportario de 20 dólares por apartamento. Y aquellas personas que no estén de acuerdo con ese aporte voluntario y quieran ceñirse a lo que establezca el documento de condominio, respetarles ese derecho de pagar. Porque sencillamente no podemos paralizarnos de tomar una decisión, porque existe una disposición que nos impide hacerlo y hay personas que no van a entrar en razón para no dejar de cumplir la ley, porque la idea es cumplirla. A veces esas cuotas únicas resultan hasta menos para algunos propietarios según sus alíquotas. Pero la conversación es importante. Hacerle entender al propietario que hay que buscar un acuerdo para poder hacer esa reparación. Yo comparto con ustedes el caso de mi edificio. Cuando empecé con todos estos temas de la administración de mi condominio, había la necesidad de reparar los ascensores y los locales comerciales que estaban en la parte baja del edificio no querían participar, porque sencillamente no querían participar. Pero por el documento de condominio estaban obligados a hacerlo. Pues tuvimos que hacer todo un acto de ingeniería para hacer dos cuotas simultáneas y llegamos a un acuerdo de que con los aportes que se hicieran, que hicieran los locales comerciales, en partes iguales se iban a hacer los trabajos de sustitución de las aguas blancas y con los aportes que hiciéramos los propietarios íbamos a hacer la sustitución de las piezas del ascensor, que eran más o menos montos similares. Ahí la conversación y los acuerdos con los vecinos fue fundamental e hicimos esos aportes voluntarios, porque así lo denominamos, y hubo justamente un abogado que se opuso y ella pagó la cuota mínima que tenía que pagar el sustitución de las piezas. Pero ¿qué hicimos los demás? Asumimos la diferencia de lo que ella no quiso asumir, para no tener que parar. ¿Esto puede ser en contra de la ley? En algún momento sí, pero también hay que apelar a la equidad, hay que apelar también a la solidaridad y a la colaboración para llevar adelante reparaciones que van a beneficiar a toda la comunidad. Entonces es un tema muy álgido, ¿trae consecuencias legales el hacer cuotas planas? Pues posiblemente sí, y ya le dije, puede un tercero interesado pedir la anulidad de esa decisión, de ese acuerdo, por ser contraria a la ley. Pero antes de que eso ocurra, vamos a hablar con todos los vecinos, vamos a ver cuáles son sus posibilidades, por qué no pueden pagar la cuota por alícuotas y por qué una cuota plana, que ellos lo que llaman, que ya les decimos que no se puede imponer, que tiene que ser producto del consenso y como un aporte voluntario, en el caso de que así se diera. Esto a lo mejor puede sonar un poquito arbitrario o puede sonar que está fuera de la ley, pero lo que estoy dándole a ustedes a entender es que existen circunstancias excepcionales donde hay que negociar y hay que conversar y después ajustar el tema legal. No es la mayoría, no es la totalidad, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre esa cuota plana y esa cuota según los alícuotas, que es lo que legalmente debe hacerlo. Y conversemos, 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 veamos soluciones diferentes. Si la mayoría está de acuerdo, veamos hasta dónde puede llegar. Pero si no está justificado el gasto, la mayoría no está de acuerdo y no hay más nada que hacer. Esperamos que con esto, señora Elvia, pueda darle a ustedes orientación. Esto no es un dictamen, esto es una orientación para que ustedes puedan tomar una mejor decisión, háganse acompañar con un abogado que con su documento de condominio en mano, que los puede ver, los puede orientar, pueden llevar a ustedes a un feliz término esta situación con estas reparaciones urgentes que hay que hacer en este condominio vacacional.